que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en el combate estelar de la noche combate que se realizará a la distancia de 10 rounds y estar en juego el título argentino de la categoría super gallo el ring de unión eléctrica divide el corazón de los fanáticos prepara el corazón prepara la garganta porque se viene en el rincón azul con un peso de 55 kilos 205 5 200 récord oficial 5 combates realizados 5 triunfos 4 ganadas antes del límite para el límite para el hombre de república dominicana nacionalizado argentino de neco chea el campeón argentino de los super gallos jose el travieso adiós primer round por fin se acabó la presentación para que llegue la pelea no quiero descalificar a nadie me escuchan en la voz de break me dan el paso atrás tengo cuidado la cabeza y los golpes bajos escuchamos la campana salimos de los rincones suerte a los dos escuchan a jamón un abrazo para el teyo team para luquita rosales que nos acerca agua para paliar una noche estamos a punto de desvanecernos una noche muy calurosa debajo de las chapas de la unión eléctrica córdoba todo ok todo listo todo preparado en la pantalla líder en deportes de la argentina boxeo de primera 30 años primero que pasa capricho a boxeo bueno en juego el título super gallo un buen cross para el travieso varias pantalón dorado negro para el principito vergara pantalón negro y purpurina bien sube al combate al pecho y arriba de vergara que salió a marcar el paso izquierda al pecho gana centro de escena el boxeador de cosquín somos boxeos de primera muy bueno está arrancando el título muy bueno el 1-2 del campeón que no llega doble izquierda arriba le dejó la nariz niata vergara parejo burlando la guardia hasta el momento duelo de golpes de apertura parejo pocas combinaciones primer minuto de combate que buena mano que buena mano vergara con el chat ya ganó basuado una noche de cinco peleas profesionales tiene córdoba genial si amaca el campeón lo tira en forma de directo domina el combate vergara la diferencia del peso del cuerpo en el pie de adelante o en el pie de atrás bueno ascendente del principito ahora la izquierda en punta muy bien como atado anda el dominicano previsible inconexo bergara esquiva y tira doble jab triple jab nos meteremos en el último minuto de la vuelta lindo cross de mano izquierda ahora el jab precisión velocidad clase excelente el principito en el primer round izquierda fondo en gancho tiró el dominicano para hacer valer el cinturón paso atrás para el travieso derecha arriba para el travieso 35 34 ahí tienen el código corre para votar atención que se tiene una mano le prendieron el samba el dominicano arena moveriza para el travieso no está bien se bambolea está el principito para el locau para el locau se viene la bomba guarda que quema Arias guarda que quema Arias se viene la bomba se apronta se apronta el ladrillazo sale Arias que la pasa mal sobre el rincón metió una izquierda peligrosa también Arias ahora bloquea Vergara lindo momento de combate se acabó la vuelta uno segundo round prácticamente un minuto a duelo de Jabs comenzó y el castigo de Vergara comenzaba a crecer segunda vuelta relata Martín Perazo por Tays Sports a boxear título super gallo argentino en juego buena peca el que fue de campeones del mundo como Pedro Décima como Sergio Víctor Palma bien acá lo tenemos a Arias el de negro y dorado acá lo tenemos a Vergara el de negro y plateado su hurda en cross una de esas manos que llegaron arriba le quitaron muy bueno al dominicano la vertical quedó como pasado de copas que técnicamente es muy bueno pero defensivamente sufre la pasa mal vuelca a la derecha Vergara uno dos golpes nos acompañamos en la noche de Córdoba con Silvana Carcetti con Marcelo González que buena mano ya nos vamos probando la pilcha para el lunapar próximo viernes cross de derecha cross de izquierda tiró Arias la gente lo levanta a Agustín uno dos tres golpes de Arias ojo que en su joven carrera profesional alguna vez ya fue a la lona Vergara Arias también claro zurda en punta de Arias muy bien otra izquierda de Arias quien bloquea quien cubre su ojo derecho que ya está algo inflamado atención que llegaron ambos estuvo haciendo sparring con Mirko Cuello Arias para este combate derecha volcada de Arias Mirko Cuello dijo primero de abril desde Uruguay con Fetcher Silva venezolano de 14 1-0 lo tendremos en la pantalla de Teis Sport en boxeo de primera 30 años gancho de izquierda saquen celulares para votar un dos tres golpes arriba de Vergara lindo volcado de mano derecha de Arias llegó bien lo domina llegan ambos un poco más peligroso Vergara como ahora con el 1-2 y esta combinación que lo hace retroceder a Arias que anda con el dedo en el gatillo para tratar de ensayar alguna contra es que los dos tienen un boxeo de corte ofensivo se la juega Arias Castilla Vergara de toma y dame la pelea alternativas cambiantes con un signo de pregunta cuando van los dos al ataque falló Arias le quedó el principito se acaba la vuelta 2 derecha cruzada tercer round la presentación última de José Arias frente a Sergio Sosa en Delviso le ganaba por puntos en 10 vueltas un buen cross a boxear habrá pajaritos en el aire detonará la bomba de KO buen boleado tendremos algún muñeco a la lona arranca la vuelta 3 buen combate en boxeo de primera derecha arriba de Arias aguantó Vergara ojo que chocaron cabezas fue cabeza y fue golpe tranquilo 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 que lo estoy viendo yo papá estamos estamos hijo venga Agustín esto es que casual evitemos eso evitemos son profesionales vamos vamos continúa la pelea esa área Vergara lejos lejos en las cabezas dice Jamón en boxeo de primera esa es la etiqueta ahí abajo nuestro hashtag para acompañarnos en nuestra velada clásica lindo lugar el Unión Eléctrica de Córdoba cross derecha avanza el príncipe va con el jab mano izquierda al pecho en la media y corta la pelea a chica Vergara metió el cross de mano izquierda a Aria pero metió en la derecha cruzada también Vergara todo en el mismo momento cerradito está Aria es el campeón contra la soga pero va el principito va va el principito va muy bien derecha arriba de Aria le hizo pasar un mal momento al principito en la vuelta uno al travieso 1-10 ascendente cross cerrado Aria que tira poco ahora izquierda una mano a fondo de Aria otra izquierda arriba de Vergara que trabaja mucho más que su oponente decidido al intercambio Aria sorpresivamente lanza mucho menos que su rival con otro poder mueve poco sus piernas juntas fuerzas intenta un bartolazo como el de recién buena combinación del principito dos izquierda a una arriba ahora para hacerlo cabecear como perrito taxista al pobre dominicano que ya no la pasa bien está como contrario desconcentrado un buen round caminando como sobre hielo anda Arias Vergara avanza mete derecha como un felino retrocede Arias Vergara metió la derecha arriba lo movió a Arias otra derecha se mete abajo del dominicano va a buscar la definición se va cerrando el capítulo va a buscar la definición el principito que quiere la capa se acabó Rincones cuarto round abrazo para los botineros de Catamarca colegas que vinieron a cubrir la jornada en Córdoba está arrancando la vuelta número cuatro mirá que linda derecha metió Arias de anticipo cruzado aguantó Vergara es que tiene movimientos muy finos Arias el campeón argentino el de dorado y negro buen combate el del rubio de ocasión en el pelo ante el principito Vergara derecha arriba de Arias lo está haciendo desgastar Vergara Arias en el arranque de la vuelta número cuatro falló dio la vuelta giró se pasa por momentos con los cruzados es un trompo otra vez es un trompo muy bueno no se le vaya de las manos la pelea Ramón juguemos bien muchachos y no me hable de más que me pasa por Anziba Ramón parejo dos minutos para el cierre del capítulo cuatro que buena mano va el principito a buscar la pelea la está ganando entender de la ragaza la está controlando la pelea se expreme al 100 no como en el primer asalto no excelente está controlando al travieso dice la ragaza genial va la surda arriba a la derecha el pecho a la derecha arriba a la derecha ascendente buen momento de combate para el principito atención que busca la definición claro veo venir la bomba veo venir la bomba muy parado Arias saliendo del letargo pasitos cortos muy parado Arias buena guardia un minuto falló Arias que anda enredado en la impotencia excelente upper buena derecha cruzada de Arias ahora llegó sin power gancho de derecha zurda ahí la sintió Arias la sintió el travieso que va a buscar sacando fuerzas de flaqueza sintió una mano 30 para el cierre le quedó la nariz niata el principito quiere buscar la definición en el marco de la vuelta número 4 un buen round lo va llevando el principito al campeón argentino llega la voz de alto domando las fieras anda el árbitro último 10 peligrosamente las manos bajas tiene el campeón va el principito se acabó la vuelta rincones quinto round estamos viviendo el título argentino super gallo comenzó quinta vuelta se termina la primera parte pedazo a boxear está arrancando un capítulo más buena peca es el quinto en boxeo de primera el campeón de negro y dorado bien tiene que mostrar algo más buen combate ya es hora que muestre algo más linda derecha de vergar arriba ya es hora que el campeón aparezca en otra dimensión si no será cuesta arriba la historia para él muy bueno ya es cuesta arriba muy bueno sufrió en dos oportunidades hasta el momento en este combate o más lo dice lo dice la ragaz en palabra de comentarista estamos en modo relato parejo para el fondo de la noche ascendente izquierdo derecha cruzada me apoyo en las manos de vergara el que más tira el que quiere quedarse con el título el que quiere arrebatar el cinturón al dominicano radicado en la argentina el año pasado ganó en dos oportunidades por knockout Arias Alfredo Petkus y a Mauro Barrios fíjense la postura del campeón hace rato que anda con las manos arriba bloqueando al oponente cerradito ahora tira el ascendente de mano izquierda abalanzándose con la cabeza Arias muy bien que perdió una sola pelea en su carrera profesional excelente ante el argentino Vergara con grandes palmares de Amateur en la selección argentina Arias Arias perdió en una sola guardia frente a Alexis Sicilia en el 2021 último minuto para llegar a la mitad de la pelea derecha arriba de Vergara cerradito Vargas a buscar el de Cojín no se mueve el travieso no se mueve el travieso poco traslado tiene el dominicano que se haga zapa que se ahínca no es un buen negocio quedarse ahí cerca sin lanzar 30 segundos para decir estará cansado Arias que ya no se mueve tanto ser una estrategia un buen round estará aguantando para meter la derecha a fondo 18 17 hay que someterla no pudo 10 para el cierre suenan las maderas del timing keeper excelente llegando la mitad del combate metió la izquierda arriba peligrosa la de Arias metió derecha también Vergara y el ascendente y la izquierda de Arias se acabó rincones sexto round por el momento lo controla hay asaltos en donde se despega bueno y es más agresivo y en otros se toma algunas licencias pero domina completamente la pelea a boxear vuelta 6 un buen boleo Vergara Arias el título super gallo argentino en juego negro y dorado en pantalón del dominicano Arias recién te enganchas la pasó mal el campeón en la vuelta 1 ante el principito de Cosquín que está sumando su sexta pelea profesional pero que tiene en las espaldas mucha experiencia en la selección muy bueno muy bueno top 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 el resbalón anote el 18 Ragazza doble jornada tenemos Franci Roldán los dos lugares donde habrá boxeo de primera lindo gancho buena mano respuestas de Arias derecha y zurda del goceador dominicano cross de izquierda mirá que bien lo hizo cabecear Vergara excelente en un flash de bios ascendente y otra izquierda atención pateó la moto el dominicano no la pasó bien de un saltito aguanta estoico y corajudo frunce el ceño le dolió a Arias le dolió al campeón le dolió al campeón hay sangre en la nariz de Arias parece el momento del principito excelente excelente agazapado el dominicano surda en punta izquierda abajo lo está pinchando el principito al travieso lo va pinchando cerebral fino serio justo otro ascendente se bambolea el campeón se bambolea como el involteable por el bucal excelente lo tiró lo está apaleando el principito al travieso que duro asalto para Arias ha recibido mucho castigo está soportando se viene se ve venir se ve venir el principito preparen la lona se apronta la bomba de cabo está cansado exauto pinchado tenso el andar del dominicano muy bien no desespera el principito tiene 25 tiene 24 no se meta Ramón no se meta qué momento de definición 18 17 se le escapa el bucal el dominicano doble izquierda busca aire desesperadamente Arias el campeón abre la boca como pez en la orilla tiene sangre camina en deble busca los flancos el principito para liquidarlos se acabó séptimo round sufriendo mucho José a boxear un buen cross le cuesta respirar Arias abre la boca permanentemente en el marco de la vuelta 7 el campeón en problemas bien el travieso Arias ante el principito Vergara somos boxeos de primera en el año 30 de este ciclo inigualable impardable muy bueno zurda en punta de Vergara arriba arriba tira el dominicano falla la derecha ya parece que el dominicano tiene el objetivo de terminar de pie es difícil revertir la situación parejo perdió perdió potencia llega poco padece demasiado ante el duro andar de Vergara cross de izquierda excelente tendrá el principito la capacidad para liquidarlo Arias para aprovechar que no está bien allá va allá va a buscar lo hace cabecear con la izquierda en punta otra izquierda en punta las cabecea todas el travieso muy bien cabecea el travieso en la noche de Córdoba excelente por momentos es bastante osado arriesgado suicida diría yo como baja las manos anda con piernas de gelatina el campeón con piernas de mimbre se le doblan ante cada embestida de Vergara que va a buscar 57 para el cierre buen round vuelta 7 de 10 excelente a apertar sangre en el rostro del campeón gancho de izquierda el campeón herido gancho de derecha el de Cosquín anda en festival de Piñas metió a la izquierda bloquea arriba se la juega Arias buscando una mano ganadora lo mira al árbitro otra vez otra vez otra vez un buen round tiene la nariz rota por eso abre la boca muy bien 21 excelente pincho abajo con la izquierda volve a pinchar abajo con la izquierda pido gancho dice el principito anda con espasmos de boxeo Arias sobrevive porque sueña con algún golpe de gracia Arias octavo round no hay ninguna decisión de no continuar por parte de Arias bueno un buen cross mucho orgullo mucho corazón por el dominicano pedazo a boxear buen boleado vuelta 8 9 minutos por delante buen combate si es que la pelea termina las tarjetas Arias siempre fue a buscar el combate siendo menos siempre fue a buscar el travieso pelea de la mitad para adelante Vergara doble zurda de Vergara el de Cosquín muy bueno el hombre de la selección argentina podado el principito con muy buena línea técnica ah llegó la derecha de Arias atención que pateó la moto Vergara sintió la mano Vergara busca abrazar metió la mano travieso imagínese hablábamos de noche de Batacazas travesura de sábado por la noche metió el campeón que la pasaba mal le movieron el piso a Vergara que no está bien que se hamaca sobre las hogas otra izquierda arriba tiene que abrazar y que pase el round si no abraza y pasa el round la puede terminar perdiendo por nocao Vergara evidentemente la mandíbula de Vergara claro es endeble muy bien ya cayó en otra pelea vuelve a pasarla mal hoy teniendo casi la pelea en el bolsillo lo encontrará tarde este desborde Arias buena guardia zurda de Arias anda con el dedo en el gatillo el campeón para meter el batacazo batacazo en el marco de que la pasaba mal no puede más Arias excelente no puede respirar Vergara va a buscar Vergara va a buscar en un round donde la pasó mal va a buscar gancho de derecha anda con un hilo de energía Arias la pelea parece una moneda al aire va y viene veremos para qué lado cae en una vuelta furiosa en un round furioso fíjense como Arias metió el bucal en un costado para poder respirar apretarlo como si fuera coca para el Eugenio 17-16 muy bien pero está mal utilizado el bucal así excelente puede ser peligroso Ragaza necesita respirar por eso se lo coloca de costado no puede respirar por la nariz Vergara busca la definición si acaba la pelea o no en el final del octavo rincones no penos Rao 79 para Vergara Martín a boxear un buen cross arranca la vuelta de nueve somos boxeo de primera un buen boleado Arias el campeón que la llevaba la llevaba abajo y metió una mano ganadora en el Raúl 8 ante el dandy ante el principito ante Vergara arranca la vuelta nueve participa vota con boxeo de primera que el próximo viernes andará en el Luna Park nada más nada menos en el mítico Luna Park metete a las redes de nuestro ciclo histórico y ahí participás por 30 entradas los problemas que ha tenido con el Bucal Arias parejo que buena mano linda derecha de Vergara muy parado Arias muy parado en caso de acelerar Vergara cross de izquierda que anda algo controlado porque sabe que recibió en el round pasado no quiere ninguna sorpresa sabe que hay vuelto domina el combate salta el campeón rival duro el dominicano mucha actitud la de Arias muy bien cualquier otro se hubiera ido ya excelente con esto boxeador limpio derecho de Vergara tiro el ascendente Arias que ya no sabe en qué lugar de la boca poner su bucal no no sabe bueno vamos excelente una va una va venga señor cuatro veces izquierda mordelo que te va a dejar mordelo mordelo ancho de derecha que va a hacer me da pena mordelo lo domina 55 que lindo ascendente se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba se rompió la nariz le rompió la nariz se acaba final 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 lo dejó niato al dominicano Vergara ascendente a la niata contra el vidrio que tiene el dominicano guineando la definición nocau 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 metió la mano el principito que ostenta la capa que la pasó mal y se queda con el cinturón hay nuevo campeón argentino Nicolás Agustín Vergara con sus seis peleas se consagra categoría super gallo tras haberle ganado por nocau en la vuelta número nueve al dominicano José Arias de una dignísima presentación pelea dura para Arias no pudo más soportó mucho castigo desde la primera vuelta que fue dura y en ningún momento hasta el round número ocho pudo imponerse mediante sus golpes mediante su actitud positiva en siempre querer demostrar ser protagonista e intentar ser agresivo conectar tener siempre a mano un vuelto ahí está la definición muchos problemas además con el bucal toda la noche creo que tiene la nariz rota golpes muy duros sobre el rostro aguantó muchísimo por eso hay que destacar su presentación digno rival digno campeón siempre confió en su pegada por eso es que iba a buscar la pelea constantemente la mejor de la pelea empezamos a repasar round número uno picante arrancaba la noche Bergar convencido de llevarse la pelea y coronarse campeón argentino cruzado de mano de izquierda otra vez la derecha sufrió demostró que sabe sufrir José Arias cuarto round otro asalto demasiado duro con muchos envíos de máxima potencia y allí está abajo José que recibe en Necochea para pelear de igual a igual round número 6 en velocidad en precisión en puntería y en potencia mucho poderío en los puños de Agustín noveno round número 8 ahí está la bomba que llega de afuera el asalto que ganó Arias el round del honor y la definición la cuenta llegó a 10 y el knockout efectivo hay nuevo campeón argentino muy bien es hora de proclamar el ganador el ganador por knockout a los 2 minutos 22 segundos del noveno round y se consagra campeón argentino de los super gallos el principito Agustín ganó el principito se proclama campeón argentino super gallo con solo 6 peleas profesionales una muy linda definición la quinta por knockout en 6 peleas la pasó mal eh sin embargo revirtió la situación ante un durísimo dominicano que pagó cara la derrota